Hola a todos, estamos aquí cerca de Ocotlán, Jalisco, en un lugar que se llama Cuitseo y adentro del lugar que se llama Cuitseo está un lugar que se llama Los Guajes y adentro de Los Guajes, ah no, este lugar aquí en Cuitseo, aprendemos ese nombre está cargado con energía, se llama Foco Tonal, se supone que hay solo unos pocos en el mundo ahorita les daré un poco de más detalles esto no sé qué es todavía porque todavía no nos dan el recorrido pero nos van a dar como un recorrido acá muy espiritual y pues vamos a grabarlo todo para que vean y para ver si se pueden echar una vuelta luego así que vamos a dar una vueltita con ellas eso que está ahí es el Foco Tonal, justamente donde está la gente es como un círculo cargado de energía, se supone que existen solo algunos en el mundo y uno de ellos pues está aquí en Jalisco según encontré aquí en Google, en San Google este lugar lo descubrieron porque cura dolencias de gente que no se puede curar de alguna enfermedad nadie sabe cómo funciona pero vienen y después ya milagrosamente se empiezan a curar y ahorita vamos a entrar a ver cómo es como un ritual el que hacen y se supone que ahí adentro es donde está así como un punto energético como que es un punto clave en el cosmos o algo así o al menos así es como lo venden aquí mucha gente dice que sí sirve y que se siente como una paz espiritual muy grande estar ahí adentro entonces vienen a pedir bendiciones y traen cosas como las que compramos allá afuera y las cargan de energía también dicen que ese foco tonal es como una puerta hacia otras dimensiones o como una puerta hacia lo divino entonces estar ahí se supone que te debe de dar como un sentimiento extraño y por eso lo ven como una puerta hacia a lo mejor como dice aquí es un punto en el que establecemos un contacto directo con la divinidad la entrada hacia otra dimensión todo lo que pidamos coherentemente se nos dará ya que la comunicación es inmediata declara don Manuel que fue el que descubrió este lugar y crecerá el diablo entonces ahorita vamos a ver qué pedimos se supone que se nos tiene que cumplir ya vamos a entrar, ya terminó el primer grupo se entran grupos como de 15 en 15 y tienen que entrar sin zapatos me hubieran dicho antes porque yo traigo uno uno y otro de otro espero no me apesten las patas qué vergüenza están todos mugros no, 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 no no, 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 no venga por favor no, no, no no, no no un celular que nunca sirve Pedro Correa ¿Cómo escuchas tu voz? ¿Con eco? ¿Me escucha fuerte? Sí, con tu llamo Algo cerrado O adentro de la campana Es porque usted está en el puro centro Entonces habla, la voz va Pega en el tubo o en la energía Como lo quieran llamar Regresa y se encapsula Es por eso que solamente usted escuche el eco Acá nosotros afuera escuchamos su voz A cualquier posición que usted quiera parar Jorge Bañuelos Órale Ok, gracias Rubí López Guau Ve la diamantina Ve la diamantina Ah, de veras No, ya vi Yo ya vi No la vi hace rato Órale Lo del eco Se escucha más o menos así Así es como se escucha cuando estás ahí Más o menos Ojalá Y no pueda salir Creo que sí Puede ser Pero Así sí se escucha Sí se escucha muy cabrón Este efecto No sé Quién sabe por qué será Pero antes se escucha mucho Al estar ahí Y cerrar los ojos Con tu mano Cuando te lo tapas Automáticamente ves un color Y tú puedes decir Pues sí, obviamente Pues como estás en el sol Ves el rojo O naranja O amarillo Pero yo automáticamente vi morado Y luego rosa Y luego rojo Puede ser De repente vi negro Y luego Cuando quitamos los ojos Pues a lo mejor por el sol Pero se vio Otra vez Rojo Pero se fue como de tonalidades Rojo Naranja Rosa Y de repente morado otra vez Y luego verde Y luego azul Vi mucho tiempo Color azul Mucho tiempo Y ya después la muchacha dice Lo que significa Y pues Dice como que El rosa es como el amor Que están sintiendo por ti El rojo es como para Te va a ir bien económicamente El morado Y el azul Los vi mucho yo Y era como transmutación Y dice que era como Un cambio para bien Ojalá Porque me ha ido de la chingada Todo el año Y dicen que te tienes que salir De reversa de aquí Nada más Hay muchas partes Por ejemplo Esa parte también está cargada de energía Pero es otro tipo de energía Se supone que la cuida un samurái Esta parte Escuché que la cuida la virgen También tienes que Entrar sin zapato Y ahí en medio Puedes meditar Y cargarte de otro tipo de energía Aparte de lo que Vieron ahorita que estábamos Que la neta Bueno yo venía medio escéptico Pero ahorita es que está muy interesante Algo que dijeron Que todavía se me hizo más interesante Ya ven como es uno de morboso Dicen que aquí hay duendes De hecho hay muchos juguetitos Ahí que les dejan Miren Miren ¡Holi! Dicen que aquí es una zona de duendes También es una zona como cargada de energía Entonces lo escogen los duendes para venir aquí Y la muchacha dice que tomemos fotos Que porque muchas fotos salen con duendes Ya que le hace zoom después La neta eso Ya ven como es uno Viendo extra normal Y pidiéndole a la virgencita A ver cosas Ver cosas creepy Para luego hacernos famosos Entonces pues La neta Voy a tomar unas fotitos A ver que A ver si aparece algo después Se me hace bien bizarro Que el lugar está lleno de juguetes Viejos Ahí este pinche ángel Se ve bien Creepy ¡Ah, Bumblebee! Dicen que los duendes Esconden tesoros Y esconden muchas cosas Y que les gustan mucho los juegos Entonces Yo creo que por eso Les ponen los muñequitos Para A que vengan a jugar en las noches Y al parecer también Son artísticos Porque están Estas montañitas de piedra Que luego ven Que hacen los artistas En Vallarta O en las playas Les gusta jugar a los carritos Obvio A todos nos gusta jugar con los carritos Garu Uy, esto está medio creepy No me refería a eso Me refería a esta muchacha Hola Hola Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay allá adentro? Ay, no cabe Ay, esto es lo más Esta es la parte Es como el cementerio de mascotas Aquí está Miren esto Miren esto Miren esto Bueno y pues Este es el foco tonal Ya se me olvidó Como se llama Ay, no mames Esto está en bizarro Este es el foco tonal Está aquí a unos Pocos kilómetros de Hamai De hecho vamos para allá Y llegamos de pasada Pero bueno Este es otro video Está muy padre Yo recomiendo que vengan Si creen en estas cosas De la curación De lo cósmico Y de las energías La verdad es que les va a encantar Yo la verdad es que no creo Pero Como ahorita estoy lleno De energía y positivismo No voy a ser el hater Que soy diario En todos los videos Entonces yo recomiendo Que si vengan Está muy padre En internet dice Que cuesta 10 pesos La entrada Pero cuesta 30 Muy barato Por cierto El estacionamiento Cuesta 20 pesos Y pueden comprar aquí Muchas artesanías Que son como para Cargar de energía Como los cuarzos Y unas pirámides Y muchas cosas de esas Entonces Ahorita vamos a Hamai A grabar un video nuevo Y nos vemos Pues ahorita en Hamai Porque voy a grabar lo mismo Hola a todos Jorge no pudo estar hoy Porque sigue enfermo Por todo lo que comí en navidad Pero me pidió Que mandara unos saludos A Evelyn Flores A Eric A Sergio A. Morales A Yusuf Larzod Y a Rubí López Obviamente no estoy leyendo esto Feliz navidad Proco del año nuevo Y gracias por suscribirse Ya